Almas Y sé que nunca mereciste pagar con penas La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón Alma, retornes tu ventana al sol feliz de la mañana No desesperes, el sueño más querido es el que más conviene, es el que duele mal Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con penas La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor La culpa de ser buena como fuiste por amor La culpa de ser buena como fuiste por amor